Julia Estrada, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. Vamos a repasar algunos datos económicos de la semana. En primer lugar, la cuestión de la pobreza, que fue comunicada en este caso por la CGT directamente. Y después vamos a repasar algunos datos de empleo que también fueron comunicados esta semana por el INDEC. ¿Qué dijo el Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT? Un cálculo al cual ya se han sumado distintos centros económicos de distinto tipo y color. Porque la verdad es que es un tema que urge. Se necesitan, para no ser pobre, repetimos que es el concepto de pobreza, es cubrir los gastos alimentarios. Que en realidad son los requisitos calóricos para sobrevivir, para no morirte. Y además cubrir los mínimos servicios vinculados a electricidad, gas, colegios. Bueno, 472 pesos por día o 14.686 pesos por mes. Entonces, para no ser pobre, posiblemente salga el dato del INDEC en breve. Estamos hablando del mes de marzo y estamos hablando de cifras que no paran de crecer porque van vinculadas a la inflación. Ahora, lo que me interesa es ver esto, porque el INDEC también sacó datos de empleo. Y los propios datos del INDEC siguen mostrando una realidad muy distinta a las de las declaraciones que sostienen los funcionarios. En primer lugar, este es un dato muy interesante porque venimos hablando de despidos, pero parece que todos despiden. No necesariamente. Hay que ver el tamaño de las empresas. El 72% de los trabajadores en 2016, el último dato publicado por INDEC, fueron despedidos por grandes empresas. Y me refiero a empresas de más de mil trabajadores. Vamos a repasar. Hasta 10 trabajadores, las que serían micropymes, despidieron solamente a 7.641 trabajadores. Las que tienen entre 11 y 50 asalariados despidieron más o menos a 8.200 trabajadores. Las que tienen entre 51 y 200 trabajadores, ya estamos hablando de un tamaño un poco más grande, 12.000 trabajadores menos. Las que tienen entre 201 y 1.000 contrataron, una cifra que igual es pequeña, 9.800 trabajadores. Ahora, mirá esta cifra, Víctor Hugo. Las que tienen más de 1.000 asalariados despidieron a 49.556 trabajadores. Estamos hablando del 72% del total, que son 68.314 solamente del sector privado. Eso ocurre, Julia, porque para las pymes, los trabajadores son quizás un amigo, a veces hasta un pariente, y tienen otra consideración. Para las grandes empresas, las personas que trabajan en ellas son una planilla, un número. José González, ¿quién es José González? No me importa. Afuera. Entonces les resulta mucho más fácil echar a la gente. Por eso es que es bastante más cruel lo que hacen las grandes empresas que lo que hacen las pymes. Ni siquiera es cruel lo de las pymes. No se han podido sostener. Muchos de ellos han perdido el trabajo porque la empresa cerró. Más de 4.000, casi 5.000 empresas han cerrado, ¿o no? Bueno, me diste el pie para la última placa, porque efectivamente vemos también por qué posiblemente despidieron a tan pocos trabajadores. Porque no les quedó otra que cerrar. Si miramos de nuevo los datos del INDEC, dirigido por Jorge Todesca, las empresas con hasta 10 asalariados, digamos, desaparecieron, por decirlo de alguna forma, 4.054 empresas que tienen hasta 10 asalariados. En serio, hablamos de pymes, hablamos del concepto de micropymes, las que directamente no echaron, sino que cerraron. Después tenemos entre 11 y 50 asalariados, cerraron 305 empresas, entre 51 y 200 trabajadores cerraron 98 empresas, son números ya más pequeños. Entre 201 trabajadores y 1.000 abrieron 4, ¿no? Un número de creación de empresas bastante pobre para mostrar. Y más de 1.000 trabajadores cerraron solamente 9 empresas. La verdad es que cuando uno segmenta por grandes y por chicos, se ve, por decirlo en criollo, la verdad de la milanesa, ¿no? No todos despiden por igual, no todo el mundo está en crisis, particularmente están en crisis las pequeñas y las más grandes aprovechan para despedir. Muchas gracias, Julia.